Se que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti No te voy a mentir, voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores, no estoy yo de ti Acá se envió de flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero imitizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Llevarte con placer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Que seas mi mujer, soy el único que te dé placer Cada día de mi vida yo podré detener Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores, no estoy yo de ti Acá sin verte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, no estoy yo de ti Acá sin verte flores, en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal, que no te haga sentir mal Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores, no estoy yo de ti Acá sin verte flores, en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Es que voy a piñar Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Que no te haga sentir mal, que no te haga sentir mal Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí No te haga sentir mal, que no te haga sentir mal Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí